Conservar el mar patagónico es conservar sus formas de vida, incluyéndonos. Si hay algo que aprendimos del mar patagónico es que, aunque existen límites que no siempre unen, las corrientes conectan. Tenemos que pensarnos más como mar, para entenderlo y para protegerlo, en red, conectados, interdependientes, haciendo sinergia. Pensamos en el mar y pensamos en la inmensidad. Cuando pensamos en sus problemas, también. Pero sabemos que conservarlo es una tarea urgente e impostergable. Por lo que da, por lo que inspira, por lo que hacemos, y fundamentalmente, por lo que es, por lo que el mar es. Gracias. Gracias.